El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy es martes, felices de estar nuevamente con ustedes, pónganse cómodos, organicen la sillita del niño, del bebé, pónganse cómodos el abuelo, la abuela, porque esto va a comenzar ya. Mónica, ¿qué más? Hola Leo, ¿qué más? Se está muy azulito los últimos días. Ah, para que me tenga azulado. Ay, 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 aquí siempre está a mi lado, compartiendo temas con ustedes, nuestros televidentes, a quienes saludo muy especialmente, gracias por acompañarnos nuevamente. Y aquí estamos de vuelta al ruedo para traer otro de esos temas que nos une todas las tardes en Paso a Paso, para acompañarnos en esto de la maternidad y crianza, de los hijos, de los niños en general, de esta ciudad y del mundo. Así es. Ojalá trascendamos fronteras. Un tema un poco más serio de los que hemos venido tratando esta semana, que empezamos hablando de regalos, terminamos la semana anterior hablando de actividades, de vacaciones, pero hoy vamos a hablar de un tema también muy importante y es el de la congelación de óvulos. Cuando se toma la decisión también en pareja o por parte de una mujer de postergar un poco la maternidad, ¿qué soluciones hay? ¿qué posibilidades hay? Ese es nuestro tema de hoy. A veces esto se hace por convicción personal, por razones netamente personales, pero otras veces la vida, digamos, obliga a estas mujeres a tener la congelación de óvulos como la única opción para ser madres, o al menos a guardar la esperanza de poderlo ser. Alguna enfermedad, ya entraremos en detalle de qué tipo de enfermedad, cuáles enfermedades realmente aplican para esto. Y bueno, esta es una técnica bastante novedosa, podríamos decir, seguramente para quienes trabajan con ella no lo será tanto como para nosotros, pero existe, ahora es viable congelar los óvulos y esperarse otro tiempo, más allá del que la edad biológica permite para ser madres. Y bueno, muchas mujeres están ya optando por esto y hoy entenderemos cuáles son esas consecuencias, esos requisitos, si todas podemos hacerlo, en qué casos específicamente, cómo es este proceso, dónde se guardan, cuánto duran, en fin, yo tengo muchas dudas. Y téngalas ahí bien teniditas porque las va a poder desarrollar todas, porque para fortuna nuestra, hoy tenemos un programa con la experta sobre el tema, así que la línea está abierta, 268-6033, es uno de esos temas que muchas veces para nosotros, para algunos de nosotros es como muy lejano, como con cierto mito, como cierta realidad, una cosa que vemos como casi imposible, pero si usted ha contemplado esa posibilidad, si le interesa el tema, pues esta es la oportunidad de resolver esas inquietudes, 268-6033, hoy vamos a hablar de congelación de óvulos en paso a paso. Y es que es un tema cada vez más frecuente, muchas mujeres, aquí ya tocamos el tema, definitivamente no quieren ser mamás, otras muchas entran en un dilema tan profundo que les crea un conflicto interno, tomar esa decisión, sí o no, sí quiero, pero no, sí quiero, pero no sé, sí quiero, pero estoy esperando que pase algo que posiblemente nunca pase. Y bueno, eso es un problema ahora muy frecuente, conozco muchas personas cercanas incluso que se debaten entre el sí y el no, y eso me parece más complicado que tener claro que no, ya, eso ya está chuleado. Pero esa decisión de ser o no madres, pues a veces el tiempo no da espera, hay que tomarla rapidito por aquello de la maduración, el envejecimiento de los óvulos, y aparece esto de la congelación de óvulos para aquellas que tengan los recursos y estén dispuestas a tomarse su tiempo necesario para estar seguras de la decisión. Bueno, puede que sí, como puede que no, pero ahí están. Lo cierto es que para muchas mujeres ser madres es un sueño, pero nosotros le hemos preguntado a nuestras madres cuál era su sueño. Bueno, ¿y cuál era tu sueño? Tal vez ser deportista de alto rendimiento, pues lo fui, pero haberme seguido profesionalmente. ¿Le preguntaste alguna vez a tu mamá cuál era su sueño? ¿Sabes cuál era? No, pues yo creo que yo me hice realidad. ¡Ay, tan cómica! Vamos a ver el siguiente video mejor mientras Mónica baja de la nube y regresamos de paso a paso. Mi sueño antes de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo. Y yo soñaba con, tal vez en este momento, estar representando a Costa Rica en Olimpiadas y demás. Yo soñaba con ser contadora, tener mi propio salón de belleza. Con estudiar, pero nunca me pusieron poner a estudiar porque no había dinero. Yo era bailarina de comparsa, creo que seguro hubiera seguido siendo lo mismo. A mí me hubiera gustado ser dentista, una profesión así. Sacarlo, bueno, tal vez en algún momento me planteé el objetivo de irme a Brasil y sacar una maestría. Muchas personas a mi edad van de tiempo completo a la universidad, muchas personas a mi edad van de fiesta, muchas personas a mi edad me preocupo por trabajar y superarme para que mi hijo tenga un futuro mejor. Yo no cambiaría a mi hija por ninguno de mis sueños. Mi hija es única y amo a mi hija. Si yo tuviera que regresarme y decidir en ser la grandiosa atleta que va a conocer muchos países, y ser mamá, me quedo con ser mamá. No. Jamás cambiaría ningún sueño por mi hijo. Mi hijo es mi sueño más grande. No, nunca me voy a arrepentir de haber tenido a mis hijos. Esto es lo que yo quise. Y ellos son mi bendición y por eso yo hago todo lo que hago ahorita. El amor de una mamá yo creo que no es comparado por nada en el mundo. Tanto que si tuviera que desaparecer para que él estuviera, yo lo haría. Mi ilusión todos los días es volver a la casa y que él esté y verlo, aunque sea un ratito. Creo que mi vida sin ellos no podría ser como esa hora, como esa vida especial, esa vida con gusto. Que él llena todos los espacios, siempre. No tengo palabras. No tengo palabras. Bueno, pues yo también me sumo a esas mamás que no cambiaríamos por nada del mundo ser mamás, pero muchos de esos sueños representan para unas mujeres su prioridad y eso está bien, y deciden cumplirlos y hasta no cumplirlos, no deciden ser mamás. Y son muchas de las razones que aparecen frente al tema de hoy, el de congelar o no congelar los óvulos. Bueno, además si uno tiene los recursos. Muchas quisieran realizar tantas cosas que ni para eso tenemos los recursos y ahora pensar en congelar los óvulos, pero es una opción que está ahí disponible y que vale la pena. Así uno no esté pensando en hacerla, pues a mí me causa mucha curiosidad. Completamente. Yo totalmente ignorante sobre el tema, pero antes de resolver las inquietudes con nuestra experta, vamos a recibir a un papá, que me encanta que la primera llamada del programa el día de hoy sea un hombre. Juan Camilo, papá de Miguel Ángel, Cristina y David, bienvenido a Paso a Paso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, Juan Camilo, ¿cómo vas? ¿Qué edad tienes Miguel Ángel, Cristina y David? De menor a mayor, empezamos por David, Cristina y Miguel Ángel, 6, 8 y 14. Ah, perfecto. ¿Qué nos quieres compartir hoy, Juan Camilo? 6, 8 y 14. Sí. Es que yo en este momento estoy en unos procesos para realizarme la cirugía, la vasectomía y justo este tema me inquieta bastante porque me ofrecieron el servicio de usted desea congelar, guardar su semen, en un banco de semen. Entonces eso fue algo que quedó ahí y mi pareja actual me dijo, mi amor, vos, ¿por qué no preguntaste sobre eso? Entonces eso quedó así, yo no pregunté. Ahorita pongo el programa, escucho el tema y quería preguntar dos cosas. Uno, cuando estabas hablando ahorita de recursos, es cuánto puede costar y por cuánto tiempo los guardan. Entonces, porque sé que algunas cirugías en mi caso, lo que quiere en algún momento pienso, creo yo mi pareja en un tiempo futuro es, hoy pensamos que no más hijos, pero si más adelante yo quisiera tener un hijo tuyo porque mi pareja actualmente no es la mamá de mis tres hijos. Entonces, ella me dijo, contemplemos esa posibilidad. Entonces quería preguntar nuevamente cuánto vale y cuánto tiempo lleva este procedimiento, pues cuánto tiempo lo guardan. ¿Qué edad tiene tu pareja actual? Mi pareja actual tiene 30 años. Ok. Muy bien. Un dato que nos va a servir ahora para conversar con la experta. Pero muy buenas tus dudas, perfectas para el tema de hoy y qué rico haberte impactado de una, con este tema que te tiene ahí como dubitativo y que posiblemente hoy se solucionen muchas de ellas. Muchas gracias por compartirnos tus dudas, por estar ahí frente al televisor y por hacer parte de Paso a Paso, Punto para los Papás. Punto para los Papás y con esto le damos la bienvenida a nuestra experta. En la tarde de hoy en Paso a Paso está nuestra experta. Nos acompaña la doctora Natalia Posada, directora del Laboratorio INSER, médica ginecóloga, además experta en reproducción humana. Bienvenida, doctora, a tenerla de nuevo aquí. Es un placer, sobre todo para este tema tan interesante. Muchas gracias. Ya tendremos tiempo para abordar las preguntas de Juan Camilo, porque tendremos un programa entero con la experta. En parte porque tratando de buscar la vida real fue complejo, ¿cierto, doctora? Fue difícil, fue difícil, sobre todo porque todavía no es un tema que, sobre todo en el caso de las mujeres que lo hacen de manera lectiva, lo aborden de una manera abierta con su familia. Ok, pero sin hablar de nombres ni pues echar al agua aquí a quienes por X o Y motivo no se atrevieron a contarnos su historia. Casos que en este momento tengan ustedes de mujeres que hayan congelado los óvulos y las que van a hacerlo, por ejemplo, como para que pongamos en contexto y en sintonía un poco a nuestros televidentes. Yo diría que el 80% de las mujeres que han criopreservado óvulos hoy en día en INSER lo han hecho por motivos personales, de una manera electiva. Y un 20% por enfermedad, sobre todo cáncer. Cáncer de mamá es tal vez el cáncer que más afecta a la mujer en edad reproductiva. Y de las que lo han hecho de manera electiva, yo diría que más o menos el 80% lo hacen porque bien que se está acabando ese momento... Las está dejando el tren, como se dice aquí. Óptimo para ser madres y no tienen todavía una pareja idónea o estable, o sea, no ha llegado esa persona y quieren poderlo hacer en un futuro si esa persona aparece y en algunos casos hay algunas que están inclusive dispuestas a ser madres. Cuando llega una persona a decir yo quiero congelar mis óvulos o ya abordaremos el tema en el caso masculino, ¿a qué preguntas se someten? ¿O simplemente ustedes, ah bueno, listo, y toman la muestra que ya vamos a hablar de eso y los congelan? ¿O hay algo un poco ético frente a la congelación de los óvulos y las decisiones personales de las personas? A ver, yo creo que el principio fundamental en medicina es no hacer daño. Y dentro de ese principio lo que uno debe de sopesar son los riesgos y los beneficios. Entonces definitivamente está indicado en una mujer que tenga 30 años o más. A mí me han llegado niñas de 25, a veces acompañadas por la mamá, porque sabemos que esta generación milenio le dice abiertamente a los papás, no quiero ser mamá nunca. Entonces las abuelas, las no abuelas que quieren ser abuelas a futuro le dicen, mira, la vida cambia mucho, piensa de pronto en criopreservar óvulos, que el día de mañana cambias de opinión y puede ser muy tarde. Entonces me ha llegado niñas preguntando desde muy jóvenes y obviamente la respuesta ha sido, no es oportuno todavía. O sea, es demasiado... ¿Es un factor claro? Es un factor, o sea, que no sea ni muy temprano ni muy tardío. Yo diría que entre los 30 y los 35 años es la edad óptima para hacerlo. Lo otro que la mujer tiene que tener en cuenta es que hay un riesgo alto de que este príncipe príncipe azul, si la indicación principal es que todavía están solteras, no estamos hablando de este tipo, de esta indicación en especial, puede que no llegue, hay un chance alto de que nunca utilicen esos óvulos que criopreservaron. Y en ese momento entonces es bueno saber si ellas estarían dispuestas a adornarlas, adornarlos a un tercero para hacer uso de ellos a futuro. Es un tema que se está, digamos, planteando bastante. Y el otro punto es si estarían o no dispuestas a utilizar semen de un donante en caso de que no llegara a su esposo. O sea, empezamos a entrarnos en temas éticos. Sí, en el primero de los casos, y a eso iba, ¿podría significar el tener hijos por ahí sin saber que son míos, por ejemplo? Pues son mis óvulos, pero los doné y hay un hijo. Sí, hay muchas mujeres cuando todavía no existía el tema de la criopreservación de óvulos que quieren ser mamás y ya tienen 43, 44, 45, 46 años y recurren a la donación, hacerse procedimientos reproductivos con óvulos donados. Entonces, si ya tenemos un banco de óvulos, en este caso de mujeres que lo hicieron de manera oportuna, que están jóvenes, con buena salud, pudiera ser una alternativa para no recurrir a donantes anónimos, que es como se hace usualmente. Ese tema sí ya me causa un poco de escalofrío. Ahora que nos estaba dando usted las cifras del 80% de las que lo hacen, el otro 20% de las que lo hacen, uno con esos porcentajes, imagina que son muchas, pues, ¿qué tantas mujeres son? ¿Eso qué tan frecuente es? ¿O ha ido en aumento? ¿Cómo funciona un poco el tema? Mira, esto empezó más o menos en el 2005, hace 11 años. Inicialmente estaba reservado solamente para mujeres que tenían una indicación como el cáncer, porque o criopreservaban óvulos o tenían un chance altísimo, superior al 50% o del 90%, dependiendo del tipo de cáncer y de tratamiento, de nunca lograr ser mamás. Entonces, se empezó a hacer así de manera experimental, pero digamos que estaba avalado por todas las sociedades reproductivas, tanto en la americana como en la europea. A partir del 2012, ya la sociedad europea y un año después la americana lo avalan para uso electivo. ¿Por qué? Porque se considera que si una mujer considera realmente ser madre, ¿por qué no hacerlo con óvulos jóvenes que le dan una opción más alta de tener un hijo sano a futuro y con una mayor eficiencia que tener que recurrir, por ejemplo, a una donación de óvulos de un tercero, que es lo que vemos, que es lo que se hace hoy en día de manera rutinaria. Entonces, digamos que en vista de que es una técnica que hoy en día da las mismas probabilidades de embarazo que utilizar óvulos frescos, lo mismo que criopreservados, explicándole a la mujer la probabilidad de embarazo a futuro con lo que ha criopreservado de acuerdo a su edad y la cantidad de óvulos que guarda, entonces se considera que es una técnica que está abierta, digamos, para todas las mujeres que consideren ser madres a futuro y están viendo que ya se les agotan. Sin embargo, tampoco es garantía. No, no es garantía. Así como no tenemos nosotros garantía de que vamos a ser mamás de una manera natural tampoco. Si una mujer criopreserva óvulos antes de los 35 años y criopreserva por ahí unos 16 óvulos, la probabilidad de que pueda tener un hijo es cercano al 85%. Pero si esa mujer realiza esa criopreservación después de los 35, por ahí de los 40, esa probabilidad con los mismos 16 óvulos es por ahí del 35. O sea, la edad es absolutamente determinante porque la calidad del óvulo se afecta. Aunque tengamos la misma cantidad, la calidad es otra. Ahora, estaba mencionando que en el 2005, bueno, pasó todo esto que lo pudieran avalar para elección personal. ¿A quién se le ocurrió esto de conservarlo? ¿En qué consiste la técnica de criopreservarlo? Sí. Mira, la primera vez que se criopreservó un óvulo fue en el 86. O sea, hace 30 años. 30 y pico años. Sí, 30 años. 96. 31 años. Bueno, se utilizaba una técnica diferente que es la criopreservación lenta. En el 2005 se introduce la vitrificación. ¿En qué consiste el procedimiento? A la mujer se le ceda, por vía vaginal se aspiran los ovarios para extraer los óvulos que se han madurado durante 10 días con unos medicamentos. Y esos óvulos se les quita como la clara, ¿cierto? Se les deja la llenita, que realmente es lo que criopreservamos. Y se hace de una manera rápida que se llama vitrificar ultra rápida. Pasan rápidamente de temperatura ambiente a menos 196 grados y se guardan en nitrógeno líquido. Y pueden permanecer criopreservados eternamente, porque esas temperaturas frenan todos los procesos biológicos. ¿Eternamente? El tema aquí es hasta cuándo es oportuno que una mujer sea madre, porque obviamente la edad materna avanzada supone algunos riesgos. El útero no se envejece como los ovarios y hemos visto casos que han salido en los periódicos de mujeres que han sido mamás por encima de los 70 años. O sea, el útero permite que eso se dé, pero otra cosa es si eso es éticamente y moralmente responsable. Y hoy en día yo diría que la mayoría de las sociedades y los países donde esto es cubierto, dicen que la maternidad puede ser hasta los 46 años o hasta los 50 máximo. ¿Eso es lo que ustedes como recomiendan? ¿Hasta los 50 años? Ojalá 45, pero hasta los 50, digamos. El tope máximo. Sí. Si es una mujer en buenas condiciones y sana, sí. Y eso uno no envejece, no se vence, no se pasa. Ya, qué bonito. Pero es que me pone a pensar en un montón de cosas, claro. ¿Cuántas ahora podrán salir las personas también a elegir congelarse? Todas. Sí. Con el avance, me pregunto estas técnicas. No, pero sí, es que esto va mucho más allá de la criopreservación de los óvulos, porque si uno se congela eternamente y poder revivir para conocer a los bisnietos, no sé. No sé, se me ocurren muchas cosas. Hoy hablamos de la criopreservación de óvulos o la congelación de óvulos para nosotros, los del común. Vamos a ir a una pausa, nos vamos con el dato y ya volvemos porque hay un montón de dudas, empezando por las de Juan Camilo, que Leo las anotó ahí. Aquí está. Vamos con el dato en paso a paso. La dotación de ovocitos con la que nace una mujer va desapareciendo progresivamente. En cada ciclo menstrual se pierden unos mil, de forma que a los 35 años quedan solo el 10% de la reserva total aproximadamente. El problema no es solo que quedan menos óvulos, sino que su calidad empeora con los años. Es frecuente que una mujer de 38 a 40 años haya agotado la reserva de óvulos capaces de dar lugar a un niño sano. Es el dato en paso a paso. Ya regresamos. ¡Gracias! Gabriel, José Miguel, Celeste, Juan Martín, quedaron también ahí congelados, pero para la foto. Para nuestro mamarazzi de paso a paso. Seguimos, la línea sigue abierta, 268-6033, para conversar sobre este interesante tema, congelación de óvulos. Sí, volvemos aquí, no paramos de hacerle preguntas a la doctora mientras estábamos en la pausa, porque realmente es un tema que nos causa mucha intriga. Yo le preguntaba, ¿desde cuándo lo hacen en INSEE? Se hace más o menos desde el 2008, pero inicialmente lo hacíamos para pacientes con una indicación médica clara o pacientes que están dentro de un tratamiento reproductivo, que no te lo dije antes. Y hoy en día, en vez de criopreservar embriones, que generan este dilema ético, si yo no los uso, ya es un embrión. Muchas mujeres dicen, si me sacan, me extraen 20 óvulos, quiero generar, no sé, 5 embriones y el resto con criopreservo óvulos. Y eso se está haciendo ya de rutina y de ahí sí tenemos muchos hijos con unas tasas de embarazo iguales a las que tenemos con óvulos frescos. La posibilidad de sobrevida es del 90%, pero si sobreviven, tienen la misma probabilidad de generar un embrión sano que un embrión fresco. Claro, porque le pregunté si había ya hijos de esos óvulos criopreservados. Sí, te dije que no los hay con motivos sociales. Con motivos sociales lo empezamos a ofertar en el 2000, hace más o menos un año. ¿Por qué? ¿Se demoraron? Porque queríamos estar seguros de que lo que estábamos ofreciéndole a las mujeres podíamos garantizar la sobrevida y las tasas de embarazo óptimas. Y eso es una curva de aprendizaje que cada centro de reproducción debe de tener y en el momento de ofertarlo, sobre todo para un caso donde van a poner su futuro en esos óvulos, pues que tengamos una tranquilidad de que van a tener un retorno adecuado para su inversión. Doctora, me llama la atención de lo que acabo de decir, si una mujer puede determinar cuántos óvulos le pueden sacar. Sí. Ella puede decir, a mí me saca 20, o sea que me 10 no más. Nosotros básicamente sugerimos criopreservar entre 15 y 20 óvulos para poder garantizar ese 80, 85% de opción de embarazo a futuro. Y de acuerdo a la reserva de huevos de cada mujer, esto puede requerir una punción o dos punciones. Digamos que el promedio de punciones es por ahí uno con dos, uno con cinco punciones. ¿Y eso va estrictamente relacionado con la edad? Y con la reserva. Entonces uno, dentro de la evaluación inicial, además de asesorarla con respecto al momento oportuno de hacerlo y por qué la está motivando, evaluamos la reserva de huevos en el ovario. Eso se puede hacer muy fácil con una ecografía. Uno hace un conteo de los polículos o de los huevitos que están en crecimiento y eso le da una idea de lo que uno puede sacar al momento de estimular. Y también hoy en día hay un examen en sangre que se correlaciona mucho que se llama la hormona antimuleriana. Esos dos exámenes le pueden permitir a una mujer saber qué tan bien está de reserva, por ejemplo, la que va a los 27. Uno le puede decir, mira, tienes excelente reserva, espérate un poco. O hay mujeres que tienen reservas muy agotadas desde que nacieron así, donde uno puede que sí haga el procedimiento antes. Eso puede determinar si anticiparse o no un poco al tratamiento. Muy bien, vamos a la línea. Tenemos a Elisa en el 268-6033. Elisa, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Primero que nada, quería felicitarlos por el programa a ti y a Mónica. Muchísimas gracias. Nosotros felices de que nos veas y escucharte. Bueno, dale. Ay, mira, pues mi pregunta es... Elisa, estás joven, ¿cierto? No sé si es muy sencilla también porque yo quisiera saber, pues yo siempre desde que, pues desde chiquita yo soñaba con ser mamá. Pero yo en este momento yo ya no sé por qué resulta que tengo el síndrome de ovario poliquístico. ¿Eso afectaría o daría también a que yo pudiera congelar mis óvulos? Muy bien, Elisa. Muchas gracias. Bueno, mira, el síndrome de ovario poliquístico se asocia usualmente a una cantidad muy grande de óvulos en la corteza del ovario. Es decir, por el contrario, es muy probable que tu reserva Elisa sea más alta que la de las mujeres en general y tienes una muy buena oportunidad que con solamente una aspiración logremos recolectar esos 20 o 30 óvulos. La definición de un ovario de apariencia poliquística es que tiene, digamos, más de 12 huevitos en cada ovario. O sea que uno fácilmente puede recolectar entre 20 y 30, mientras que muchas mujeres tendrán 6 por cada ovario. O sea que el síndrome de ovario poliquístico, por el contrario, usualmente indica una muy buena reserva siempre y cuando la mujer esté joven, pues, dentro de las edades que hablamos. Pero esa condición de ovario poliquístico es una razón para pensar en la criopreservación de óvulos o no interfiere con su deseo de ser madre si lo decide a los 30 y pines. Creo que tiene 25, pero si lo decide más adelante, no necesariamente tendría que pensar en esto para considerar la posibilidad. A ver, el síndrome, como cualquier síndrome, involucra varios, se tiene que hacer una suma de signos o de síntomas. Uno de ellos es que el ovario tiene esa apariencia de muchos huevos. La otra es que a veces no ovulan. Y tercero, pueden tener acné o piel grasosa. Entonces, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que tienen problemas de la ovulación, básicamente se manejan con inductores de la ovulación para que ovulen y así pueden embarazarse naturalmente. No es una indicación para criopreservar óvulos. La indicación sería llegar a los 33, 34, 35 años y no haber podido encontrar el momento para ser mamá. Pero no por el síndrome. ¿Cualquier mujer puede hacerlo? ¿La criopreservación de óvulos? Sí. Sí. Prematuramente, digamos, hay algunas mujeres que tienen un riesgo alto de falla ovárica. No sé si han escuchado hablar de un problema genético que se llama el síndrome de Turner. Hay algunas mujeres que nacen con una dotación de óvulos muy chiquita, muy bajita y pueden tener menopausias muy tempranas. Prematuras. Prematuras, a los 25, 26. Esas mujeres deberían de criopreservar óvulos temprana, tempranamente, porque es muy probable que cuando ya lleguen a tener su vida afectiva organizada y quieran ser mamá, ya estén en falla. ¿Y eso cómo se detecta? Porque uno está menstruando normalmente y de pronto no volvió. En algunas mujeres hay algunos signos físicos que pueden inferir a que puedan tener más riesgo, como una talla baja, hay algunas características físicas muy propias. En otras mujeres no, son mujeres completamente normales que tienen fallos prematuros de la reserva ovárica. También es importante a veces la historia familiar. Si la mamá tuvo la menopausia a los 40, la hija puede que siga la misma historia y en esos casos debería consultar más tempranamente que una mujer donde su mamá tuvo la menopausia a los 50. Una mujer fumadora me imagino que tiene muchos riesgos o no es posible acceder a este tratamiento o lo es después de alguna desintoxicación, por decir alguna cosa, no sé. La única indicación para no criopreservar óvulos sería una radioterapia o una quimioterapia. ¿Previa a la criopreservación? Sí, digamos la quimio no antes de seis meses de haberse aplicado y la radioterapia un año, porque puede haber daño de los gametos y necesitan renovarse los que van a salir. Entonces esa es la única vez que esperamos, pero el cigarrillo, no, pues ojalá no lo hagan, pues porque obviamente va a haber un envejecimiento precoz de todo, pero no afecta, digamos, la criopreservación. Ok, metámonos ahora sí con la pregunta de Juan Camilo y toquemos ahora el tema en masculino. ¿Se puede también para los hombres? ¿Existe la manera? ¿Cuáles son las indicaciones? Un poco lo que hemos abordado desde la parte femenina. Supongo que en los hombres hay motivos distintos, puesto que ellos tienen, digamos, unos espermatozoides que viven mucho más que nuestros abuelos. Y no son tan fáciles de contar. Aquí hay que poner la lupa un poquito más aguda, más alquita. A ver, de hecho, la criopreservación de los óvulos en parte es algo de justicia social, porque es que esto se ha hecho en los hombres desde los años 50. Criopreservar espermatozoides es súper fácil comparado con criopreservar óvulos, porque el espermatozoide es una célula muy chiquita que tiene muy poca agua y siempre vivió muy fácil, digamos con métodos muy básicos de criopreservación. Y de los famosos bancos de semen toda la vida hemos hablado. Claro, entonces digamos que la respuesta, Juan Camilo, es que sí, que está muy indicada la criopreservación de semen cuando se está pensando en una vasectomía, sobre todo en parejas jóvenes o en hombres que tienen una pareja no estable, porque puede que a futuro sí deseen volver a ser padres, porque después de la vasectomía el testículo se daña y aunque uno le puedan hacer biopsia para sacar espermatozoides, después de 10 años de una vasectomía, esos espermatozoides ya no funcionan bien. Entonces es un backup súper importante tener espermatozoides criopreservados, sobre todo cuando haya arrepentimientos tardías, porque la opción de biopsia testicular para sacar, porque ahí quedarían, o sea, una cosa es que la vasectomía no permite que salen, pero el testículo sigue produciendo y esa producción se daña con el tiempo. O sea, que en primera instancia, en el caso particular de Juan Camilo, que tiene una pareja, su pareja tiene 30 años y no es la madre de sus hijos y es posible que más adelante ellos dos decidan tener sus propios hijos, ¿valdría la pena? Valdría la pena criopreservar, por un lado, porque, como digo yo, si es mucho tiempo el que se va a esperar, la alternativa sería tener espermatozoides congelados para que funcionen. Y lo otro es que se recomienda hacer, además de unas pruebas infecciosas de hepatitis y de HIV para ver si esos espermatozoides pueden ir al banco a compartir un tanque, digamos, con otras muestras y que no sean contaminantes, si se hace un espermograma. Y la criopreservación puede permitir que Juan Camilo sea papá futuro con esas muestras congeladas, utilizando técnicas muy sencillas como una inseminación. Porque si no se tiene esa alternativa, la opción de hacer una biopsia testicular implica necesariamente utilizar esos poquitos espermatozoides que se extraen con biopsia en vez de millones para hacer fertilización in vitro, que es muy costosa. Entonces yo diría que la criopreservación de alguna manera evita un tratamiento reproductivo complejo a futuro, siempre y cuando haya una buena muestra para congelar. La idea es congelar unas ocho muestras, nos llega cada rato pacientes que me dicen tengo la vasectomía laemana entrante y quiero congelar. Pues si congela una sola muestra es como que uno se exponga a embarazo con la señora una vez y le diga, esta fue o esta fue. Es muy probable que no se dé porque los humanos tenemos una fecundidad del 20%. Entonces la idea es que haya ocho muestras por ahí para que le permita a Juan Camilo con su pareja exponerse a embarazo de manera tranquila con inseminaciones, haciendo unos cinco o seis intentos y si no se da, ya sí se utiliza lo que queda de muestras para hacer un in vitro. O sea, hasta ahora la recomendación es que lo haga. Lo segundo es que un in vitro le saldría muy costoso, no sabemos todavía cuánto vale esto, pero vamos a la línea y ya la respondemos. Y tras la otra pregunta de Juan Camilo para ambos casos. María Fernanda está en la línea, mamá de Antonio, bienvenido paso a paso, María Fernanda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿qué edad tiene Antonio? Antonio tiene casi cuatro meses. Perfecto. ¿Qué nos quieres contar a propósito de nuestro tema de hoy? Bueno, yo soy madre adolescente, yo tengo 17 años y el caso de nosotros es similar. A mi pareja, pues, él tiene 23 años y él tuvo cáncer testicular. Entonces, pues, nos propusieron, pues, la opción de congelar, pues, el semen. Y, pero, está la parte económica. Primero, pues, es algo muy costoso. Y segundo, siempre quedábamos con la duda de que si fuera el esperma de él. Pensábamos, listo, lo hacemos, es costoso, todo el proceso, listo. Pero, entonces, si es o no es. Nosotros, pues, dejamos de planificar y después de la quimioterapia y eso, a pesar de que yo estoy muy joven y todo, siempre que viene embarazo. O sea, fue un regalo de Dios, pues, y es un milagro. Pero, entonces, queda uno con la duda de si es o no es. O sea, qué tan efectivo o qué tan probable es de que sí sea y de que sí funcione. Muy bien. Qué tan confiable. Probabilidad de éxito, ya hablamos, pero vale la pena, entonces, repetir. Ok. Juntando las dos preguntas, yo diría, entonces, que sí se debe considerar la criopreservación en el caso de la vasectomía. Criopreservar unas ocho muestras, si es posible. Y el costo va a depender de la cantidad de muestras. Si uno, básicamente, la anualidad puede valer desde un mínimo en todo el año, o la mitad de un mínimo, 300 o 400 mil, hasta un millón anual, si uno tiene muchas muestras guardadas. ¿Para ambos sexos? No, en el caso de los óvulos, como es tan poquito volumen, son 16 huevitos que uno guarda en una pajuelita, en cambio semen tiene más volumen, la anualidad vale, puedo estarme equivocando, pero vale alrededor de 300 mil pesos la anualidad. Y el proceso de extraer los óvulos con la medicación y con todo puede valer por ahí unos 5 o 6 millones de pesos. ¿Eso es el costoso? En los óvulos. El almacenamiento es súper económico y puede ser por largo plazo, pues. Lo mismo con el semen, el proceso de criopreservación del semen puede estar dependiendo de la cantidad entre 600 mil a que uno se gaste 2 millones de pesos, y la anualidad puede variar dependiendo de la cantidad que guarde, entre 300 mil hasta, no sé, 800 mil. ¿Por cuánto tiempo le conservan a uno, digamos, los espumatozoides o los óvulos en el caso de las mujeres? No, tú puedes criopreservarlos por 2 años, por 5, por 10, usualmente lo hacemos hasta 10 porque no nos gusta hacerlo a más largo plazo porque se nos pierden de pronto el contacto con la gente y preferimos que no sea... ¿Qué pasa, doctora? Se me ocurre en este momento, yo mando congelar los míos y digamos que tengo un presupuesto de 2 millones de pesos, se me acabaron los 2 millones de pesos, no tengo plata para irlos guardando. Me los entregan, se pierden, ¿qué pasa ahí? Hasta ahí llega el tratamiento y ¿qué sucede? Tú firmas un contrato donde nos dices qué hacer con los espumatozoides en caso de que no quieras continuar, de que se vence el contrato y no sea posible contactarte o siendo posible contactarte no vas a continuar, entonces puedes decir por favor desecharlos, alguna gente los dona para investigación, pero digamos que yo diría que el 99% de los casos se desecha. Cuando son muestras muy vitales, como es el caso de pacientes que tienen un cáncer y esa es digamos su opción de ser papás a futuros, hacemos hasta lo imposible por poderlos ubicar y ayudar y ver cómo hacemos. Tenía una duda, se me olvidó el nombre de quien nos llamó, el de cómo saber que sí es el semen de mi esposo, pues que nos puede pasar a mucho y creo que nos pasa hasta una vez con las cremación, bueno, pregunta que nos hemos hecho mucho. Con tantas cosas. Exacto, en este caso cómo estar seguros. La forma como se maneja es que tiene que haber doble verificación siempre y trazabilidad, desde que llega la muestra hasta que se criopreserva en el tanque. ¿Qué quiere decir? Que la muestra tiene que llegar debidamente marcada, con todo lo verifica la enfermera, lo verifica el paciente, y luego en el laboratorio hay doble verificación con dos personas, ¿cierto? Y todo es con doble... O sea, tampoco hay que esperar hasta que nazca para ver si se parece a uno y comprobar qué es el de uno. Hay formas de verificarlo. Sí. También hoy en día hay métodos automatizados. Que a las placas que uno utiliza les pone como lo que se marca en los almacenes la ropa. Y eso va con un código y le dicen a uno, esto es de este paciente, o sea que siempre tiene que coincidir. Entonces se puede hacer de manera, digamos, manual, que es lo clásico, y más recientemente se están generando métodos automatizados que ya no tiene uno que tener doble verificación, sino que la verificación se la hace la bióloga más, o la embrióloga más, el instrumento de lectura. Con tanta tecnología de los espermatozoides vienen con código de barras también. ¿Cuántos hijos se pueden tener de esta manera? Es decir, yo decido el año entrante descongelar algunos e intentarlos, supongo que se necesitan varios para el intento, ¿de 16 la mitad? No sé. Más o menos, yo creo que si uno criopreserva 16 óvulos puede tener dos intentos de fertilización in vitro, por ahí, máximo tres. Y puede ser uno este año y el otro dentro de los cuatro años. Exacto, si es una mujer por debajo de los 35, la probabilidad de embarazo por intento es del 50. Pero yo no te puedo decir que con dos es el 100, porque estamos hablando de un proceso muy humano, pero sí cercano al 85 o al 90. Imagínese uno con trillizos así. No, pero la idea es no transferir más de dos embriones. O sea, mellizos sí. Mellizos se pueden tener, si uno transfiere dos embriones, la probabilidad de que haya mellizos es por ahí del 25 de ese 50, o sea, real, por ahí un 10%. Además de la edad y del proceso de envejecimiento normal de los óvulos de la mujer, ¿hay algo más que los afecte, aún estando dentro de nosotras? La radioterapia y estas cosas, pero algo del proceso natural, de exponernos, no sé, al sol, lo que hablaba Leo, malos hábitos, no son como factores determinantes. Pues, yo no conozco un estudio que diga que los óvulos criopreservados de mujeres fumadoras dieron menos tasas de embarazo, pero sí es una realidad que obviamente las tasas de sobrevida son mayores entre más jóvenes las mujeres, o si son óvulos de donantes, que son mujeres muy sanas y muy escogidas. Entonces, sí, digamos que puede haber un factor ahí menor que afecte la probabilidad de sobrevida y de dar buenos embriones, pero yo creo que lo que más determina es la edad, definitivamente. Muy bien, muy en consonancia con nuestro primer video de cuáles eran nuestros sueños antes de ser mamá y si lo volveríamos a hacer y si los aplazaríamos o incluso los dejaríamos de cumplir por el resto de la vida con tal de ser madres, entonces, aparece este video de la gente que le dice, ay, pues usted solo es mamá y no trabaja y no hace nada. No más, busque un trabajito además, medio tiempito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vas muy bien, Celeste, practicando tu versión del tamborilero ya por poquito, el viernes. Arrancamos con los ensayos y las funciones definitivas. Ahí está, Celeste, en Mamarazzi, de paso a paso, seguimos hablando de óvulos congelados. Proceso al que debe someterse o exámenes previos una mujer, el procedimiento duele, cómo se hace, un poco el recuento de este proceso. Bueno, básicamente la evaluación inicial consiste en ver que sea una mujer que pueda ser sometida al proceso de estimulación de los ovarios. Estos son unos medicamentos que se inyectan durante más o menos 8 o 10 días. La única contraindicación es que no vaya a haber, por ejemplo, una enfermedad que sea dependiente de los estrógenos, como por ejemplo un cáncer de mama. O sea, verificar que uno no vaya a generar diatrogenia con esto, pero en realidad es muy raro esto en una mujer joven. Lo otro es que se hace bajo sedación, entonces hay un pequeño riesgo de la anestesia, es una sedación, digamos, superficial o a veces profunda, nunca anestesia, digamos, del todo, pero ahí puede haber algún riesgo. Y lo otro es que se debe puncionar la vagina con una aguja y esto puede generar un poco de sangrado, en ocasiones alguna infección, es muy raro. Pues no es que sea de todos los días. ¿Dolor? ¿Una vez pasa la anestesia? Sabes que no. Realmente lo que sí puede suceder es que la droga que se utiliza para estimular los ovarios genere que esos ovarios se crezcan, genera que se crezcan un poco de tamaño y si la respuesta es excesiva, pues van a estar más grandes de lo que uno quisiera y puede dar un poco de dolor abdominal bajito, náuseas, puede que caminar moleste unos 4 o 5 días y todo esto usualmente se reabsorbe, pues ya se reabsorbe en tamaño y cede por ahí a los 8 o 10 días después de la captación. Además de eso, no habría ningún otro efecto secundario, digamos, del procedimiento. Pues habría riesgos teóricos, por ejemplo, de que si yo tengo una infección como consecuencia de una punción, el día de mañana genere una adherencia o algo, pues, interna que me impida ser mamá a futuro. Pero esos son riesgos teóricos, de hecho no los tenemos con la fertilización in vitro, yo diría que en miles de casos no hemos tenido ninguno, pero son riesgos teóricos. Ahora en la pausa estaba yo preguntando si esta técnica es muy usada por las celebridades, porque veía uno la pelea de Sofía Vergara con su ex, que son míos, que son suyos, que yo me los llevo, que hijos con otras, yo no sé, un poco de rollos. Entonces, ¿esto apela a la misma técnica o qué es lo que pasaba antes, qué es lo que hacen ahora? Yo creo que el gran argumento a favor de preservar gametos, que son huevos o semen, es justamente evitar generar embriones, porque los embriones tienen una connotación religiosa diferente o moral diferente. Que ya es un óvulo fecundado. Exactamente. Con la pareja actual, ¿cierto? Exacto, entonces son dos los dueños del embrión, no es una persona única. Entonces yo diría que la criopreservación de óvulos no genera este tipo de dilemas éticos, son de la persona que los criopreservó, y es su potestad definir hasta cuándo los va a congelar o preservar y en qué momento los quiere utilizar. Sin embargo, esto de la criopreservación genera polémica, ¿y cuál es el principal argumento de los detractores? Yo diría que el principal argumento es definir si esto es una moda, Cierto, este tema de las mujeres postergando la maternidad y estamos medicalizando un problema social versus un tema de una ausencia de maternidad involuntaria. Y cuando observamos quiénes son las mujeres que finalmente criopreservan, porque es muy diferente las que consultan, las que consultan inicialmente interesadas es porque tienen proyectos de vida, que van en contravía, porque son 10 años de la mujer donde uno tiene que hacer todo, tiene que ser profesional, mamá. Entonces, ahí es cuando hay esas divergencias, pero las que finalmente criopreservan, el 80 o 90% es que no tienen con quién ser mamás en ese momento. Entonces, yo diría que usualmente es un tema de ausencia de maternidad involuntaria y no es tanto un tema de moda. Ya es el momento de hacerlo. Ausencia de maternidad que necesariamente es un tema que plantea la decisión de ser papás. Esto de lo que nos habla hoy en el Mamifiesto Caro Hernández, nuestra asesora del despacho. Aquí está el Mamifiesto. Ser papás es aprender a tomar grandes decisiones. Desde qué marca de pañales usar, qué tipos de juegos, pediatras y qué instituciones educativas nos acompañarán en el proceso. Pero la decisión más importante es la de mantenernos presentes para nuestros niños, sanar nuestros miedos, perdonar nuestra historia para no proyectarla en ellos. Ser consciente de que este es en realidad el rol más importante de la vida, acompañarlos a crecer felices. Y es que aunque suene muy bonito, eso de acompañarlos a crecer felices no es fácil y por eso estamos nosotros aquí, para acompañarnos a tratar de que nuestros hijos crezcan felices. Pero todos esos argumentos que tiene uno en cuenta a la hora de postergar la maternidad. ¿Algún caso que los haya impactado? ¿De alguna mujer que haya llegado con la intención de criopreservar sus óvulos? Sí, pues los casos que más impactan, diría yo, son los que llegan tardíamente. Que porque no sabían que esto existía o simplemente sabían que existía pero nunca pensaron que la edad fuera un factor tan determinante a la hora de poder ser mamás, pues se someten ya al proceso de criopreservar óvulos a los 38 años, por decir algo. ¿Ese es el límite? ¿Los 38 más o menos? No, de hecho, cuando uno le revisa la literatura, ha habido hijos de óvulos criopreservados hasta los 44. Lo que pasa es que la probabilidad de éxito es del 5% con respecto a un 80. Entonces, digamos que lo que es importante es que uno le dé a la mamá futura todas las herramientas para definir si quiere o no hacerlo y si vale la pena hacerlo. Pero lo más triste tal vez es eso, que va uno realmente a criopreservar óvulos y no hay. Ustedes que trabajan permanentemente con esto, que además tienen, digamos, todo el componente ético y moral, lo han estudiado, nos decías ahora no quisimos lanzarnos antes porque pues es nuestra responsabilidad tener esto como en el punto. ¿Cuál es la percepción de la criopreservación de los óvulos? Más allá de como empresa ofrecerlo, ustedes como médicos, digamos, ¿tienen una postura o alguna opinión? Pues yo creo que si nosotros vamos a ser congruentes con nuestro quehacer, que es hacer la fertilización in vitro y hoy en día hacemos donación de óvulos en mujeres de 42, 43, 44 años, yo creo que nuestra postura debe ser congruente con eso y es decir, ¿por qué no darle la oportunidad a la mujer de ser mamá de sus propios óvulos permitiéndoles criopreservarlos de manera oportuna pero no prematura? Que es como el punto, así que ese es mi punto de vista. Que sería además como el mensaje para los televidentes o algo extra a quienes estén ahí como que sí. Ese es el mensaje, hay que hacerlo de manera oportuna. Y consultar, ¿no? Dejarse como asesorar, también es una decisión que uno, sin el componente médico. Yo te digo que he tenido niñas que han llegado con las mamás, llevadas por las mamás, mi hijita, venga que yo quiero ser abuela el día de mañana, pregunte, pregunte. Pueden ir y preguntar y eso no tiene absolutamente ningún costo. Perfecto, pues muchísimas gracias, es un tema muy interesante sin duda. Yo creo que solucioné por lo pronto las nuestras, Leo, las que teníamos aquí plasmadas. Sí, sí, yo creo que tranquilo. Yo creo que compartimos y yo decía ahora, así no estemos pensando en hacerlo, es un tema que yo creo que es casi que de cultura general, ahora. Sobre todo por eso, porque lo importante no es verlo como una moda. Ahora también las mujeres, digamos, tienen una expectativa de vida mucho más alta, hay más oportunidades, pero bueno, hay una opción que es importante conocerla, informarse y para eso es este programa. Si a usted le interesó el tema, si lo ve dentro de una de sus posibilidades, pues se ha planteado la primera apuesta y lo demás es informarse, buscar información más detallada, porque igual cada caso es específico. Aviso parroquial e información de servicio antes de despedirnos. Ayer quedamos con muchos regalos aquí en Paso a Paso. Sí, 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 sí. Pues bueno, les voy a dar como el instructivo, aunque hay un video en el que Leo y yo explicamos cómo pueden participar, es de la siguiente manera. Hay un kit de la librería 9-3-4, que es el CD de Canto Alegre y el libro de Canto Alegre, y un fular para creo que máximo 9 kilos, permite ahí, y el cuadrito de Momentux, que son el molde de la mano o el piecito del bebé o de la familia, para que cuelguen ahí, hecho en yeso, con todos los datos. Para esas tres cosas van a participar enviándonos un video de todos los niños que nos han dicho es que mi hijo canta la canción de Paso a Paso y la baila divino, pues nos mandan el video. Ahora, he visto muchos comentarios, es que mi hijo tiene seis meses y todavía no lo canta. Sean creativos, pongas el niño aquí y empiece. Paso a Paso, no sé, pero aparezcan, participen. Cántela, haga el ventilo o alguna cosa. Sí, queremos que esta canción se vuelva un himno, y ustedes en la casa sé que se lo saben. Para Lucy, la familia Baldor en madera y el carrito Montessori, la mochila de Petit Design, el álbum de Feeling Book, se deben inscribir en el formulario que está en www.telemedellin.tv. Ahí dan clic en el banner de Paso a Paso, les salen tres preguntas, nombre, contacto, para el día que ganen poderlos contactar, y ya está. Hay dos opciones. O envían el video a pasoapaso.telemedellin.tv o ingresan a www.telemedellin.tv, clic en el banner de Paso a Paso y participan por todos estos regalos que tenemos, que son para ustedes. Entonces, muchísimas gracias a la doctora de nuevo, un tema muy interesante, muy claro, además lo explica muy claro, muy rico, yo era aquí así. Y sé que ustedes también. Nos vemos mañana nuevamente, aquí estaremos, esto es Paso a Paso y aquí te ves. Chao. Ah, es fácil, nos unimos en un arrullo, ¿cómo es que sigue? Para abrir juntos un camino. No me acuerdo de la que viene, de la que viene es la que no me acuerdo. Ah.